Su nombre es Angel Adalberto, Martínez Muñez su apellido La fecha 30 de enero, el año era 84 En la ciudad de La Ceiba, nacía el hijo de Lambo Cuando a la ley se enfrentaba, y el juez le hacía la pregunta ¿Por qué te has hecho sicario? Respondía con paciencia, aunque no lo crea con pita Yo lo traigo por herencia Siempre que lo capturaba, nunca opuso resistencia Una sonrisa burlona, en su rostro reflejaba Con la plata baila el perro, decía cuando lo liberaba Él llegó a ser muy famoso, un gatillero de fama Siempre que a él le tocaba, dicen que lo hacía por paga Por su forma tan jovial, caballo loco lo llamaba Y como promesa entre la tía, y el caballo loco Al que se muera primero de los dos El que quede vivo le mandará hacer un corrido Pues así dice la tía, misión cumplida mijo Siempre que lo capturaba Por un crimen cometido Él decía siempre sonriendo No habrán pruebas suficientes Los jueces y policías A mí me pelan los dientes Su perdición las mujeres Hermosas y muy bonitas Las que fueron sus amantes Aunque lo gozaron poco Dicen fue muy cariñoso Conmigo el caballo loco Tenía su propia clave Para usar su celular Porque cuando le sonaba Decía chamba reventó Luego decía la prensa Otra tragedia pasó Patid y codo de abril Del año dos mil dieciocho En un hotel muy lujoso Que crea amigos que eran pocos Acribillado abanazos Así murió el caballo loco Acribillado abanazos Acabella 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 Acabella